Música Muy buenas amigos, soy Pacmanoide con un nuevo video para el canal En esta ocasión estaremos revisando todas las novedades correspondientes a nuestro gran juego de realidad aumentada conocido como Pokémon GO Bueno chicos, continuemos y empecemos con la revisión de lo que tendría siendo las novedades de Pokémon GO de esta semana Para comenzar, lo primero vamos a revisar lo que fue el evento de Halloween No es un video respecto a eso que fue ver el bonus que recibieron, que fue el tema de más caramelos El doble caramelo en realidad con captura, el hecho de tener al recorrer los kilómetros obtener más huevos O sea, más caramelos de los que se reciben normal Y el hecho del kilometraje que bajó también para poder obtener los caramelos que nos da nuestro compañero Pokémon Así que chicos, una de las cosas que se integró dentro de lo que vendría siendo una vez ya pasado el evento de Halloween Es que se han incluido varias cosas secretas dentro de lo que vendría siendo el juego de Pokémon GO Ya que en la última actualización de lo que vendría siendo Pokémon GO Que ha sido liberado pausadamente, o sea gradualmente han ido liberando lo que es esta actualización Para los distintos dispositivos, se agregaron los datos de 100 de los Pokémon de la segunda generación Así que chicos, ya está de a poco Niantic integrando los Pokémon de la segunda generación Y dentro de poco esperamos que estén disponibles para poder capturar a todos estos Pokémon correspondientes a la región de Yoto Si no me equivoco, está desde Chikonita hasta Celeste Así que chicos, otro dato importante dentro de lo que han sido las actualizaciones de Pokémon GO Es que ya se incluyó dentro de todo lo que es el juego el tema del ataque de transformación Que esto es bastante importante ya que gracias a este ataque es que ahora podemos encontrar Esperamos que dentro de las próximas actualizaciones integren a los que vendría siendo el Pokémon más buscado que vendría siendo Ditto Así que chicos, esperemos que esta actualización sea buena y que vaya creciendo más Y que nos integren como habían comentado desde el inicio en lo que vendría siendo la aplicación de Pokémon GO Que recién lleva un porcentaje y no está completo esta aplicación Que vendría siendo el tema de los combates o los PvP entre usuarios de Pokémon GO Y también el tema del intercambio Aún no se ha dado nada a conocer sobre estos temas Pero de a poco no hay que ir integrando cosas nuevas para poder mantener la atención del juego de Pokémon GO Ya que en los últimos meses ha sufrido una baja constante de jugadores Así que chicos, esto es como lo que más se ha visto de Pokémon GO Y esperemos que vaya creciendo y nos vayan integrando nuevas posibilidades de juego Y cosas más entretenidas para mantener la atención dentro de lo que vendría siendo esta aplicación Que es Pokémon GO Bueno amigos, una cosa que quiero conversar con ustedes y contarles es que he tomado una decisión Como ustedes saben que YouTube es un mundo no muy... Bueno, en realidad vivimos en un tema de que esto lo hacemos por algo que nos gusta Y es una pasión para la mayoría de los YouTubers Lo que les quiero comentar y lo que les quiero decir en realidad es que ahora he tomado una decisión importante en mi vida Para que tomen en cuenta igual porque he estado trabajando antes en el canal Yo sé que no subió video y yo sé que a los que aún me siguen igual les gusta verlo Y estoy muy agradecido de corazón de eso Todos tenemos responsabilidades y la realidad es que yo ahora he tomado una decisión bastante grande La mayoría de mis suscriptores saben que yo vivo en realidad Y ahora por una oferta de trabajo que es muy importante para mí Me trasladaré a la ciudad de Concona o el Paraíso y en Mar dentro de esta ciudad Aún no lo sé, dentro de esta semana lo veré Y me iré a vivir a esos lados Así que chicos, estoy muy agradecido allí porque ustedes sigan mi canal Estoy trabajando bastante duro para poder conseguir apoyo de otros YouTubers con más conocimiento Y con mayor cantidad de suscriptores que me puedan aconsejar O quizás en algún momento poder hacer alguna colaboración Y espero que esto se dé con el YouTube Así que chicos, quiero agradecerles mucho Y una vez que esté instalado nuevamente en la ciudad Bueno, esté instalado en Concona, por esos lados que es donde se me ofreció el trabajo Haré videos detallados Pero el canal no vale, el canal va a seguir Y yo seguiré subiendo videos para ustedes porque realmente es lo que me gusta hacer Y espero darle un cambio bastante y un rayo nuevo a lo que es el canal Y poder tener mayor colaboración para ustedes mis queridos suscriptores Así que, bueno, vamos a ver este video Ya compartimos lo que es la actualización Les estoy comentando lo que va a ser de mi vida Y quiero decirles muchas gracias por seguir en mi canal Y ya saben que de todo corazón Los quiere mucho su amigo Pacman Y no olviden darle un like Compartir y suscribirse a mis videos Si es que les gusta o no han visto ninguno Así que chicos, vamos a continuar donde les más temática El problema es que cuesta un poco Ya que el Pokémon bueno tiene muchas novedades Para poder entregarle a ustedes Y ya el tema de los vlogs de salir a los Pokémon Ya ha bajado mucho el tema Así que vamos a continuar y seguiremos con el canal hasta ahora Y siguen informando una vez que ya me lleguen todas las cosas que tengo encargadas Vamos a poder hacer videos mucho más entretenidos De correspondiente a todo lo que sea un juego de realidad mental Así que chicos, muchas gracias Y de corazón se les agradece que aún sigan en mi canal Y nos vemos hasta el próximo video Se despide su buen amigo Pacmanoide